¿Están en los auditores alguna vez? ¿Le han prohibido algo? Pero así, prohibido, prohibido, prohibido. ¿No somos unos tóxicos cabros, por favor? ¿A usted le prohibieron alguna vez algo? ¿O ya le tienen prohibido, por ejemplo, salir con ese amigo? ¿Le tienen prohibido tomar azúcar? ¿Le tienen prohibido tomar mis cola? Claro. ¿Qué le han prohibido en este último tiempo? ¿Alguna vez le han prohibido alguna cosa, no? Amigo, cuéntenme, no me voy a traer este WhatsApp, Carolina. Más 56 962 458 214 O quizás no prohibido, así como, no te ajuntes con mi amiga, pero dicen como, si te juntas con tu amiga, no nos vemos nunca más. Terminamos. Por eso terminamos. Mira, el WhatsApp explotó. Explotó. Tan prohibido. A mí ni siquiera me prohibió juntarme con mi polola. Se lo fue justo. Con toda razón, amigo, toda razón. Puta cabrosa, a mí con el dolor de mi alma me prohibieron el gluten. El gluten. Uy, es complicado. Y justo estaba viendo una foto de un pancito. Alimentos sin gluten. A mí me prohibieron juntarme con mi amigo y con mi primo. Con los amigos y los primos, ¿viste? No, no. A mí me conocieron jugando a la pelota y ahora me dan jugo cada vez que voy a jugar. No, no te lo puedo creer. El tercer tiempo el problema. A mí la vez que me prohibieron juntarme con mis amigos y me dijeron, ¿tus amigos o yo? Fue simple, le dije, gracias, adiós, fue un gusto que nos acerté. Están locos. Cero toxicidad en mi vida, por favor. Un aplauso, un aplauso, amiga. Muchos aplausos para la amiga. Muchos. Aló. Salir a carreteras y con decirte que me fueron a buscar a la casa de mi compadre. Loco, no te lo pague. Loco, no te lo pague. Prohibiciones. ¿Por qué? A mí me tienen prohibido casi todos, chicos. ¿Todo? No puedo salir. No. No puedo juntarme con amigos. No puedo hacer muchas cosas, en verdad. No, pero pobre hombre. Medio lata. Pobre hombrecito, diría mi abuelo. Medio lata. Aló. A mí me prohibieron entrar al gimnasio para no desmotivar a la gente. Ah, mira. No se escucha nada, Isabel. Nada de nada, nada de nada. Ahí sí, ahí sí. Aló. Vamos, hola. Yo creo que cuando uno es más pendejo, te prohíben y uno como tonto pendejo, acepta. Pero ahora que ya uno tiene más experiencia, no. Claro, uno más. El amor, la libertad es parte del amor. Así que... Oye, todos se fueron por el lado de las parejas. No, no dije nada. A lo mejor usted puede decir que me prohibieron entrar acá al discoteca porque yo me agarré a combo. Usted me lo puede decir. ¿Por qué no? Pero amigo, tan agresivo que... Sí, pues... Ya. A mí me habían prohibido juntarme con mi mejor amiga, pero yo le di mi argumento que ya se juntaba con su amigo y yo no le decía nada, así que jodió. Perfecto, pues amigo, ¿todavía? ¿Le hay pareja? Oye, chiquillo, a mí me prohibieron juntarme con un amigo. Anoche me junté con él y ahora está densa la cosa. Amigo, pero después va a pasar, después se la va a olvidar. Oigan, chiquillo, yo tengo prohibido prohibirme algo. La vida es para gozarla, no va a andar viviendo de prohibiciones. ¡Cállate! No, pero estamos hablando también de prohibiciones, por ejemplo, de la salud también, que hay gente que tiene que ir al doctor, deja la azúcar, hay cachado, Isabel. Claro, o te prohíben, por ejemplo, gritar. ¿No? Sí, pues a ti te prohibieron gritar. Sí, porque te prohibieron gritar, no puede gritar. No puede gritar la Isabel. Hola, chicos, muy buenos días, chicos. Yo no entiendo en qué momento las relaciones se convirtieron en buscar un papá o una mamá en la relación, viejo. No entiendo eso. Yo te dije que no había que tocar el tema de las parís.